Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia admitió que libra un conflicto y quiere que los países que apoyan a Ucrania sean definidos como hostiles. El vocero de Putin quiere que se utilice una retórica más agresiva para hablar de las naciones que envían armas al país agredido, hasta ahora consideradas inamistosas por el Kremlin. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. El portavoz del Kremlin, Peskov, destacó este martes que el país atraviesa lo que ha considerado como la tormenta perfecta e instó a calificar de hostiles a los países poco amistosos con el gobierno ruso. Vivimos condiciones similares a los de una tormenta perfecta, un momento de verdad y de esa misma, y esa misma tormenta debe garantizar y proteger nuestros intereses, hacer nuestras vidas más fáciles, más cómodas, más estables y más seguras. Aseveró antes de expresar su confianza en las políticas de Moscú en plena invasión de Ucrania. Confiamos en que todo saldrá bien y creemos que ganaremos y lograremos nuestros objetivos, dijo según informaciones de la agencia de noticias Interfax. Así, defendió que Moscú cuenta con el apoyo de su población. Cualquier conflicto termina en la paz y este mundo será uno en el que se escuchará nuestra voz, donde estaremos cómodos, seguros y donde estaremos de pie en confianza. Señaló en la conferencia educativa Nuevos Horizontes admitiendo con sus palabras que la llamada Operación Militar Especial en Ucrania es un conflicto. El portavoz presidencial asimismo sostuvo que Rusia tiene todo para superar el conflicto con Occidente, como lo describe ahora el Kremlin en sus mensajes a la audiencia interna, y aseguró que es imposible aislar actualmente al país ni económicamente, ni diplomáticamente, ni informativamente. Tenemos nuestras propias tecnologías y hay margen para sustituir las importaciones, afirmó como ejemplo. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Que quiera tener un incidente de este tipo en su jurisdicción. Siempre es preocupante cuando se producen cosas así, especialmente a raíz de lo ocurrido el día anterior en Buffalo. Primero que nada, mis pensamientos y plegarias están con la familia del doctor John Cheng de Laguna Mariguel. Voy a hablar de los detalles de cómo se combinó esto con este incidente. El doctor Shen deja atrás a su viuda y dos hijos, un profesional muy respetado en nuestra comunidad, especialista en medicina deportiva y la comunidad deplora su pérdida. Así como la iglesia presbiteriana de Geneva. En ese lugar se harán los servicios para la comunidad de Laguna y la comunidad del condado de Orange. Lo ocurrido hace menos de 24 horas todavía está en marcha. Seguimos recopilando evidencia. Hemos ejecutado numerosos allanamientos y confiscado artículos que serán evaluados con el paso del tiempo y les daremos tanta información como sea posible y les vamos a explicar esta tragedia que ocurrió ayer en la tarde en el condado de Orange. Debo comenzar con el individuo involucrado en esto. Este es un caso aislado. Sabemos que este individuo, por lo menos por la información que tenemos hasta el momento, actuaba solo. Y en base a información que hemos recopilado, no voy a entrar en detalles sobre evidencia, pero este fue un incidente de odio inspirado políticamente. Un problema entre este individuo y la comunidad taiwanesa en general. Ayer en la tarde, miembros de la iglesia presbiteriana taiwanesa estaban en un almuerzo después del servicio religioso, celebrando el retorno de uno de sus pastores que venía de un viaje misionero en Taiwán. Había unas 15 personas en el banquete en ese momento. El individuo involucrado en este terrible crimen es David Cho, de 68 años, natural de Las Vegas, radicado en Las Vegas, tiene familiares en Estados Unidos, pero su esposa y su hijo no residen actualmente en Estados Unidos. Él vivía en una habitación alquilada, no vivía con familiares. Se cree que el sospechoso, lo siento, no voy a repetir su nombre, el sospechoso manejó al condado de Orange el sábado, estaba en las inmediaciones de la iglesia, él llegó a la iglesia después del servicio matinal. Él no era un feligres regular de la iglesia y no tenía nexos o afiliación conocida con la iglesia, salvo que acudió al sitio ayer. Durante el almuerzo, el sospechoso pudo encadenar las puertas y trató de inutilizar las cerraduras utilizando pegamento. Comenzó a disparar dentro del edificio. Cinco personas fueron heridas de bala y el señor Chen, como mencioné, perdió la vida. Los feligreses eran asiáticos estadounidenses, de múltiples edades. Había dos personas octogenarias. El doctor Chen actuó de manera heroica y debo decirles que es un héroe en este incidente. Según declaraciones de los testigos corroborados por otros medios, se sabe que el doctor Chen confrontó al individuo, trató de desarmarlo, lo que permitió que otros intercedieran y aprendieran al individuo. Sin las acciones del doctor Chen, no hay duda que habría habido muchas más víctimas en este crimen. Lamentablemente, después que el doctor Chen derribó a este sujeto, recibió un disparo y fue declarado muerto en el lugar. Durante el forcejeo, otros feligreses y un pastor se acercaron y lograron someter al sospechoso y lo ataron hasta que las autoridades pudieron llegar al lugar. Los alguaciles llegaron en cuestión de minutos después de recibir la llamada. Forzaron su ingreso al edificio y aprendieron al sospechoso. En el lugar se recuperaron dos armas de fuego. El agente especial de ATF hará referencia a estas armas. Después que el sospechoso fue aprendido, los detectives comenzaron a atender a los heridos y poco después intervino el departamento de bomberos que se hizo cargo de los primeros auxilios. Cinco personas fueron llevadas a hospitales locales. Quiero agradecerle a las autoridades por su respuesta y por su servicio a la comunidad y por la atención a las víctimas. Investigadores de homicidios han trabajado sin parar para determinar qué podemos informarles de este caso. Mencioné que se han ejecutado varios allanamientos en la residencia del individuo, su residencia en Las Vegas y un vehículo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.